¡Ey! ¡Ya se fue el bombero loco! ¡Ey! ¡Bombero! ¡Bombero! ¡No! ¡Bombero! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me dejó con la maleta en la mano! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Brookhaven En el canal estoy con mi amigo El bombero loco, chicos Que quiero que vean como le ha quedado la cara Después del último capítulo Nuestro pobre bombero loco Quedó chimuelo Trae ahí un curita de los martillazos Que le metió Cori, ¿verdad bombero loco? ¡Sí! Ha quedado todo chimuelo Y bueno, denle like a este video Si quieren que le arreglemos los dientes En otro capítulo al chimuelo Hay que llevarlo al doctor Pero bueno, vamos a comenzar Porque tenemos que ir a visitar a Cori, bombero Tenemos que ir con Cori Porque he escuchado que aquí en Brookhaven Hay lugares secretos Y yo no los conozco ¿Tú los conoces? No, tampoco los conozco Deberíamos ir a ver esos lugares Que Cori nos lo enseñe ¿Qué te parece? ¿Y si se da cuenta que yo soy el de la máscara? Porque mira cómo quedé Si se da cuenta, tienes razón No, no, no Hay que inventar una historia Hay que decirle que te caíste de las escaleras ¿Qué te parece? Y que por eso quedaste chimuelo Luego te vamos a arreglar No te preocupes, bombero loco Pobre bombero Pero bueno, vamos con Cori ¿Estará Cori? Vamos a tocarle A ver Ding dong Ahí voy Ok Hola ¿Dónde estabas? Pues ¿qué te ha pasado, bombero loco? Me caí de las escaleras ¿Te caíste de las escaleras? Sí, mira cómo quedó Todo golpeado Ay, pobrecito de ti Pero ¿Pero por qué? ¿Cuándo pasó eso? Antier ¿Antier? Fíjate que Antier se metieron a robar mi casa ¿Oh? Sí Y agarré a martillazos al ladrón No me lo creo Hay gente muy loca en esta ciudad Sí, bombero loco Hay mucha gente loca en esta ciudad Oye Pero no te preocupes Te ves gracioso con los dientes así ¿Y qué andas haciendo por acá, Luqui? Mira, lo que pasa Es que estaba con mi amigo Y estábamos platicando Que hemos escuchado Que hay lugares secretos en Brookhaven Oh, sí ¿A poco nunca has ido a esos lugares? Nunca he ido a esos lugares ¿No los enseñas? Claro que sí Pero, Luqui Para eso tenemos que ocultar nuestra identidad ¿En serio? ¿Tan raro está eso? Sí Yo me voy a poner estos lentes Oh, tienes doble lente Sí Es que los lentes oscuros no son de aumento Por eso tengo que ponerme doble lente Ah, órale Me voy a poner esta barba falsa Ok, Luqui Ándale Si ya no pareces tú ¿El bombero loco? Te van a descubrir con los dientes Se ve muy gracioso Ya no sonrías así, bombero ¿Están listos para conocer esos lugares? Sí, ya estamos listos Muy bien Chicos, ya estamos disfrazados Nadie nos va a reconocer Cory trae sus lentes oscuros El bombero loco ¡Ay! Ahora se convirtió en luchador Bueno Y yo traigo esta barba falsa Para que nadie me reconozca Ahora sí ¡Vámonos, Cory! Chicos, ya tenemos la camioneta Vean ¡Oh! No se ve nada sospechosa Bueno Vamos a ir hacia los lugares secretos ¿Cuál es el primer destino? A ver, Lucky Aprovechando que está súper oscuro Te voy a llevar a un lugar súper tenebroso ¿Vamos a ir a un lugar súper tenebroso? ¿En serio? Sí ¿No tienes miedo? Un poquito de miedo Porque es un lugar muy terrorífico ¡Uy, no! Un lugar muy terrorífico Estamos como a 10 minutos ¿Ya, Merito? ¿Llegamos? Ya ya estamos aquí a la vuelta Prepárense, ¿eh? Porque es un lugar muy misterioso Y ahorita ya es de noche ¡Oh, ya vi! ¡Hemos llegado! ¡No! Tengo miedo, Cory ¡Hemos llegado al cementerio! ¡No! ¡El cementerio! ¿Qué? ¡El bombero se ha caído! ¡Bombero! ¡Guau! Mira, Luqui Ven, camina por acá Camina encima de esta tumba ¿Esta? ¡No! ¡Me caí! ¡Ayuda! Este es uno de los lugares secretos Pero, mía ¡Shh! Guarda silencio ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ay! Alguien hizo un ruido ¿Escuchaste eso? ¡No! Yo no fui bombero, loco ¿Qué es eso? Aquí abajo hay zombies, Luqui ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! Y dicen que si vienes a las 12 El zombie sale y te agarra las patas ¡Ah, no! ¡Ay, no! Ya me dio mucho miedo ¡Ey, ya me salí, amigo! ¡Ey! ¿Por qué me dejaron solo? ¿Dónde están? Nada más brinco ¿Hola? ¿Quedo aquí encerrado? Nada más brinco ¡Ah, nada más brinco! Ok, ok ¿Dónde estás, Cory? ¿Cory? ¡Encuéntrame! ¿Qué es? ¿Se escondió, Cory? ¡Ey! ¡Está tirada ahí! ¿Qué te pasa? ¡Ahí se! ¡Ahí que se quede! ¡Ahí que se quede, Cory! ¡Eh! ¡No! ¡No sean malos! ¡No me dejen aquí! ¡Vamos a llevarte al segundo lugar oculto! Ok Mira, ah, pues estamos aquí en el hospital, Lucky ¡Vamos a llegar aquí! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Qué bien tu estaciona! Es que no sé manejar camionetas ¡Mira, el bombero se metió con todo el carro! ¡Ay, no! Tu amigo sí que está muy loco, ¿eh? ¡Ese bombero, no! ¡Mira, ven acá, Lucky! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira! ¿Ves aquel agujero que está ahí arriba? ¡Oh, tienes razón! Aquí lo que tenemos que hacer es inter... Es un poco difícil Pero si no puedes, hay otro lugar para subir Mira, tienes que brincar aquí ¡Ay! Hasta poder saltar a esa bardita que se ve ahí arriba Pero es un poco difícil ¡Ah, deja, llego ahí! ¡Ahí! ¿Se puede? ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Oh, el bombero se pudo! ¡Oh, ya subió! Ahora eres el bombero extremo Bueno, si no, no te preocupes, Lucky Te enseño otro lugar de cómo subirnos ahí Bueno, vete por acá Bueno, para los noobs, por acá No es que nosotros no podamos Sino para que sepan todas las opciones Lo que pasa es que andamos acalambrados ¿Por dónde pasamos allá el hoyo ese? Mira, te subes aquí a este tubo ¡Ándale! Bien, ya pude ¡Tampoco puedes eso! ¡Ay, no puedo! ¡Listo! ¡Listo! Y ahora sí ya nos podemos meter por acá ¡Ah! ¡Guau! Este es la parte del hospital que está abandonado, Lucky Pero debes de tener mucho cuidado Porque aquí hicieron experimentos con... No sé, creo que son zombies ¿Qué experimentos con zombies? ¿Tú crees que los sonidos eran del zombie que salió de aquí? Sí, yo digo que sí Mira, ven, acá hay uno ¡Ay, no, no! No quiero ya, no quiero ya ¿Dónde hay uno? Haz por acá ¡Oh! ¡No me lo creo! Esto parece un alienígena, ¿no? Eso iba a decir ¿Tú crees que será un alienígena? Pues no sé si sea un alienígena o un zombie ¡Oh! Esto sí que me impresionó bastante, ¿eh? ¡Experimentos! Aquí hacen experimentos ¡Oh, no! Tal vez aquí nos convertimos en zombie ¡Bú! ¡Ah! ¡Ah! Eso es todo por aquí Pues ya, este es por donde no pudimos pasar ¡Ah, ya! Mira, ya pude a la primera Ahí está ¿Qué más tenemos que hacer? Ven El siguiente destino es el banco, Luqui ¡El banco! ¡Madre mía! Y para eso tenemos que llegar aquí a la lavandería ¿A la lavandería? ¿Qué tiene que ver eso? Ven Te voy a decir cómo podemos robar el banco sin que se den cuenta A ver, vamos a vendernos por acá ¡Oh! Mira, ven, Luqui Pero dice que no entremos ¡Ay! No pasa nada, Luqui Ven Mira, tienes que meterte aquí A ver, pero yo primero o tú? Dale, dale, tú primero A ver, voy para allá ¡Wow! Esto conecta al banco, entonces Sí, así es Ahora tienes que caminar para arriba, ven Corre, sígueme ¡Wow! ¿Y ahora por aquí? Hemos llegado a la bóveda secreta del banco Vamos a poner aquí una bomba ¡Eh! ¡La pusiste acá en medio! Ven, corre, 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 corre ¡Listo! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Por qué no abrió? Vamos a poner otra A ver ¡Oh! ¡Se abrió! Cori, pero nos van a atrapar Corre, corre, corre Por el mismo lugar Vente No, vámonos, 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 vámonos Rápido, rápido Ahí voy Ven por acá, por el túnel Rápido, 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 rápido Te sigo, te sigo, te sigo Hay problemas, hay problemas Ay, no, no, no Esto estuvo mal No te preocupes, Duque Te voy a enseñar otro lugar secreto de aquí ¿Otro lugar secreto? A ver, enséñamelo Mira, ven para acá A ver, voy para allá No, no, no Tú ponte en la puerta ¿Qué? Sí, aplánale la lámpara ¿Aplánale la lámpara? Sí ¡Oh! ¡Wow! ¡Hala! ¿Y esto qué es? Este es un lugar secreto, Luqui Aquí podemos espiar a toda la gente de la ciudad ¿Aquí podemos espiar a toda la gente de la ciudad? ¿Pero cómo? Siéntate aquí, siéntate aquí Hay cámaras de seguridad ¡Oh! Veo al bombero Está viendo hacia acá, hacia la cámara ¡Oh! ¡Veo el parque también! ¡Wow! Esto está increíble Oye, me gustó esto Oye, está súper padre Muy, muy bien ¿Verdad que sí? ¿Cómo sabes tantas cosas, Cori? Ah, pues porque yo soy experta aquí en esta ciudad Yo la fundé Ahí te quedas, Luqui ¡Ay, no! Ya me encerraste ¿Y ahora cómo me salgo? ¡Cori! Ahí te quedas ¡No, ayuda! ¡Ay, no, chicos! Creo que es el karma por haberle hecho una broma a Cori Ya me dejó encerrado aquí ¡Ay, pícale al botón, Luqui! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Qué fácil era! Es que entro en pánico muy rápido Y bueno, ¿ya son esos los lugares o qué? No, te voy a enseñar otra forma de robar el banco ¡Ven! ¡Ay, no! Por acá no es ¡Ay, ni tú te la sabes! ¿Es por dónde? Ven, es por acá, directo del banco A ver, vamos a entrar por acá ¡Ay, no hay nadie trabajando ahorita! Tienes que agarrar la tarjeta verde que está acá del otro lado Ahora ven, te vamos ¿Y abro con eso o qué? ¡Oh, wow! Ahora tienes que poner ahí la bomba, Luqui ¡Ah, ok! Pensé que se abría con la tarjeta también ¡No! Saca la bomba de tu mochila A ver, tengo la bomba en la mano ¿Cómo le hago? Ponla ahí, Luqui ¡Aviéntala al piso! ¡Ok! ¡Y justo la puse muy bien! ¡Perfecto! ¿Y ahora? Haz explotar con el botón verde a tu derecha A tu izquierda ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Agarra la maleta, agarra la maleta! Ok, 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 ok Me llevo la maleta ¡Ay, no puse otra bomba! ¡Ay! Ahora saca la tarjeta verde para salirnos por aquí ¡Rápido, Luqui, saca la tarjeta! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Y salimos por la puerta? ¡Ey, ya se fue el bombero, loco! ¡Ey, bombero, bombero! ¡No! ¡Bombero! ¡Ay, no, ay, no! ¡Me dejó con la maleta en la mano! ¡Ay, Luqui! ¡No, qué hacemos! ¡Métete aquí a la basura! ¡Métete aquí! ¿A la basura? ¡Ahí voy! ¡Ay, no, 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 no! Pues bueno, chicos, aquí terminamos este capítulo El bombero loco, como siempre, echa a perder mis planes Si quieren que sigamos con estas historias de Brookhaven No olviden dejarme un buen like, suscribirse Y activar la campanita de notificaciones No me enrollo más, ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos muy, pero muy pronto en un nuevo video Chicos, me despido Aquí ya huele muy feo en la basura ¡Voy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!